Hola, este es el primer vídeo de noticias que subo a mi canal. Como no siempre hay noticias relevantes que contar, no creo que vaya a ser una sección que utilice muy a menudo. Simplemente cuando haya algo que contar, subiré un vídeo de noticias. Y este vídeo será un vídeo adicional al contenido normal que iré publicando cada semana. Como recompensa para las personas que están suscritas a mi página web, este contenido les llegará a ellos antes. Así que si quieres recibir las noticias antes que los demás, entra en mi página web, en la sección Mi Cuenta y regístrate. De esa forma recibirás un correo cuando lancen las noticias y podrás acceder antes que nadie a los documentos asociados a esta. Así que nada, vamos con el vídeo. El pasado 7 de mayo se realizó el Google I.O. 2019, el congreso de Google en el que nos cuentan las novedades que introducirán este año para los desarrolladores de las diferentes plataformas. En este evento se hablaron de cosas muy interesantes y algunas de ellas nos influyen directamente con museos. Hoy hablaremos de todo esto y al final del vídeo os mostraré algunas cosas chulas con Tag Manager para controlar los aspectos que veremos en este vídeo. Así que vamos allá. Las charlas empezaron hablando de dos temas genéricos de los que me gustaría hacer vídeos específicos en un futuro. El tratamiento de imágenes y el uso de los marcados de datos como esquema.org. Pero no dieron muchísimas novedades y no me daría para hacer un vídeo. Así que esto lo incluiré en los vídeos específicos que trate sobre estos temas. Y el otro tema muy interesante del que me gustaría hablar hoy es el nuevo Google Bot. En este evento anunciaron una versión mejorada del crawler de Google Bot. Un crawler con capacidades para interpretar y renderizar Javascript de una mejor forma. El motivo principal por el que Google ha dado este gran paso es el de mejorar el entendimiento de las webs que utilizan los nuevos frameworks de Javascript que tanto se están poniendo de moda. Como por ejemplo VueJS, React, Polymer o AngularJS que pertenece al propio Google. Estos frameworks se están popularizando especialmente en las aplicaciones web que utilizan contenido en tiempo real. El principal problema de estos frameworks y el viejo Google Bot era el crawlero del contenido. Ya que al cargar el contenido de forma dinámica y en tiempo real, este contenido nunca estaba ahí cuando este se crawleraba. Por ello han mejorado este aspecto de Google Bot. Las webs que normalmente trabajan el SEO están programadas en PHP y utilizan CMS como Wordpress o PrestaShop, hablando de forma generalista. Por lo que a priori nosotros no tendremos que preocuparnos de los problemas que sí estaban teniendo estos frameworks. Pero el hecho de mejorar el renderizado de Google Bot nos influye directamente. A partir de ahora Google será capaz de interpretar el Javascript de nuestra página web de una mayor forma. Siendo capaces de simular acciones de los usuarios durante el renderizado de las webs que este crawlea. Esto lo realizan principalmente para devaluar páginas que utilizan elementos intrusivos como pop-ups que cargan por Javascript una vez has hecho determinados scrolls. Evaluar la disposición de los elementos para otorgar mayor o menos relevancia a dichos elementos dispuestos en la página web. Que puedan ser modificados por Javascript. Y mayor control ante los trucos de los webmasters. A los SEOs nos encanta ocultar contenido con Javascript para que Google lo vea y ahora nos lo ponen un poco más difícil. Con esto quiero decir que a partir de la entrada de este crawler Google Bot va a ser capaz de evaluar la accesibilidad de nuestro sitio web de una mejor forma. Ya que han dicho que este nuevo crawler sale al mercado con 200 funcionalidades nuevas. 200 funcionalidades nuevas para mí son 200 variables de puntuación nuevas de on-page. Todas relacionadas con Javascript. Y esto no es lo más importante sino que a partir de ahora como todos los nuevos desarrollos por parte de este motor de búsqueda. Google Bot será modular. Es decir, que lo han preparado para poder añadir funcionalidades sobre la marcha. Sin tener que crear nuevas versiones de Google Bot para que este funcione correctamente. Esto implicará aún más cambio en los rankings. Ya que irán añadiendo nuevas variables de puntuación de forma gradual sin tener que hacer anuncios previos. Vale, y esto está muy bien. Pero ¿en qué te afecta a ti y a tu e-commerce? Dado que todas las actualizaciones de Google Bot rondan a través de Javascript. Debemos saber cómo funciona. Un poquito por encima. Javascript es un lenguaje de programación web que se ejecuta en tiempo real en el ordenador del cliente. Es decir, mientras tú estás viendo este vídeo, YouTube está ejecutando por ejemplo códigos de medición de Analytics que se ejecutan en Javascript. Al ejecutarse en cliente, es tu ordenador el que realiza los procesos que Javascript necesita para funcionar. A diferencia de los códigos de por ejemplo PHP que se ejecutan en un servidor y te devuelven el resultado. A mi parecer, uno de los principales problemas que tienen las webs hoy en día con Javascript son los errores. El tratamiento de los errores en Javascript es bastante tedioso. Y más en CMS como WordPress que están formados por plugins diferentes desarrollados por personas diferentes. Y normalmente unir códigos de personas diferentes en Javascript y hacerlos funcionar al mismo tiempo crea errores. Estos errores son difíciles de interpretar, ya que Javascript no nos avisa de estos errores por pantalla, sino por consola. Por lo que muchos de vosotros puede que no sepáis que vuestro Javascript ahora mismo no está funcionando correctamente. Otra de las cosas que no me acaba de gustar de Javascript es que este código deja de funcionar con el mínimo error. Es decir, si yo tengo 100 líneas de código y tengo un error en la línea 20, el código dejará de funcionar y no se ejecutarán las funcionalidades que están implementadas en las siguientes 80 líneas. Y aquí es donde tenemos un mayor problema a partir de ahora. Ya que si Googlebot está más preparado para renderizar nuestra página web, pero nuestra página web tiene errores de Javascript que no vemos por pantalla, Google no será capaz de renderizar la web de una forma correcta y por tanto no nos puntuará de una forma correcta. Por ello tenemos que tener nuestros errores de Javascript muy controlados. Y para ello he preparado una plantilla de Google Tag Manager con la que crearemos un informe de errores en Analytics. Otra cosa muy importante para no influir en el renderizado de forma negativa es no bloquear elementos Javascript y CSS mediante el archivo robots, ya que si realizamos esta acción, Google será incapaz de leer el contenido que tenemos dentro y por lo tanto será incapaz de renderizar correctamente nuestra página web. Por otra parte, en este punto entra un nuevo elemento a tener en cuenta, el render budget o el presupuesto de renderizado. Dado que la ejecución de Javascript es más tediosa que la interpretación de HTML, Google ha anunciado que toda web tendrá un render budget y que el tiempo que tarde nuestro Javascript en ejecutarse será consumido de este render budget, por lo que a partir de ahora también deberemos esforzarnos por reducir al mínimo el tiempo de ejecución de Javascript. Para ello os he preparado otra plantilla de Google Tag Manager con la que medir esto desde Analytics. Así que en resumen, resuelve tus errores de Javascript. No bloquees archivos CSS y JS desde robots. Y reduce la cantidad de código que estás utilizando. Eso te ayudará a tener un mejor renderizado. Un saludo y nos vemos pronto.